¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches, Orlando. Muchas gracias. Emocionado. La verdad, emocionado en estar una vez más en el programa de los expresidentes. Ya no es la mesa más morada. Ya no somos los expresidentes. Somos los expresidentes. Es verdad. Y yo no soy expresidente, pero soy moderador. Nos volvieron a dar nuestro lugar. No, pero la verdad, es muy emocionado. La verdad, en esta noche en que iniciamos 2017. Una maravilla. Una cuaresma de este maravilloso lugar en Antigua Guatenala, donde estamos llevando este maravilloso colgado. Mario, buenas noches. Sí, buenas noches. La verdad que desde aquí, desde la Jerusalén de América. ¿Quién es atrás, Mario? El soberano, señor de los millares. El soberano. El soberano, señor de los millares. No, pues aquí agradeciendo a Dios, nuestro señor y María Santísima, la oportunidad que nos da nuevamente de estar, o de iniciar nuevamente los programas de los expresidentes en una cuaresma más que estaremos iniciando, si yo lo permite, el próximo miércoles. Contento porque esa oportunidad que Dios nos da es porque verdaderamente, pues, sentimos ya la presencia de él desde esta cuaresma anticipada que tuvimos ya en lo que es la ciudad capital. Y no es además darle un agradecimiento a todos acá, a Orlando, a Fernando, a Berlitos, a todo el equipo, porque es un esfuerzo bastante grande que se hace precisamente para estar desde acá al Departivo Guatemala. Damos la bienvenida a todos los grandes escuchas del 940, los expresidentes, la verdad con caridad. Fernando, buenas noches. Buenas noches, Orlando, a Carlitos, a Mario, pues, tú y yo no somos expresidentes. Nosotros no somos expresidentes, sin embargo, pues, hemos tenido la dicha, la oportunidad de poder compartir una y mil historias, hemos tenido vivencias también dentro de las hermandades. Si no has sido expresidente, ¿qué has sido? Pues, encargado de muchas cosas, dirían por ahí. Sin embargo, pues, un gusto, esta antesala, como yo la había llamado y ya llegamos a ella, pues, un gusto estar acá con este marco a las espaldas de nosotros. Y además, estamos siendo transmitidos en vivo por Facebook. No, definitivamente, quería compartirles a ustedes, a todos que nos escuchan también por la radio, por el app, también estamos en vivo, en Facebook, para que ustedes puedan tener la vista que nosotros, pues, realmente, estamos privilegiados. una casa espectacular. Es espectacular, la catedral, la catedral de Antiguo Alemán. Y hemos visto, hemos visto caer la tarde el día de hoy con este marco. Decíamos hace un momento, ustedes que nos ven, que nos escuchan, que hoy mirábamos el volcán más alto, sabíamos que estábamos más cerca o más lejos, no sabíamos. pero realmente, bienvenidos a este, el primer programa, la antesala, a los programas de cuaresma y Semana Santa, que también tendremos ahora. Es impresionante. Definitivamente, gracias por simbolizarnos a través de todos los medios, donde el evento se ha vuelto a la cuaresma. Está llegando. Es un privilegio siempre empezar una cuaresma. Estamos anticipados a la cuaresma. Unos días antes, estamos en el viernes de carnaval. En estos días, se celebra en muchas partes del mundo el carnaval, que es la fiesta de la carne al Dios Baal, que era el Dios del pecado. En muchos lugares, se hacen grandes carnavales, grandes mar y grasas, como dicen otros lugares, grandes paradas. Y están celebrando esto. Y antiguamente se creía que se celebraba esto antes de caer al miércoles de ceniza, cuando empezaba ya una época de santidad. Los cristianos de hoy no pensamos que tenemos que desahogar nuestros instintos de esa manera para ir a buscar a Jesús en la cuaresma. Al contrario, creemos que todo el tiempo tenemos que estar en sintonía con Él, en coherencia y congruencia con su palabra y con su presencia. Y los expresidentes hacen un programa donde se habla la verdad con caridad de una manera impresionante. Estamos esperando todavía a dos expresidentes antigüeños, panzas verdes, que andan en el tráfico, me parece. Pero mientras tanto, nosotros vamos a empezar. realmente algo espectacular lo que ha pasado durante todo este año hasta llegar de manera muy pronta y muy rápida a lo que es ya las vísperas de la cuaresma y la Semana Santa. El Papa Francisco ha sido muy claro en enviarnos el mensaje. Es falso decir que amo a Dios y no amo a mi prójimo, porque lo que vale es al amar al prójimo estoy amando a Dios. Así es que en esta cuaresma de Semana Santa usted definitivamente interiorice en esta reflexión del Papa Francisco. Amar al prójimo es amar a Dios. Amar al prójimo es tener amor en el corazón. Ahí las demás cosas son como complementarias de ese compromiso que tenemos con Cristo Jesús. Como decía la madre Teresa, amar hasta que nos duele. Hasta que duele. No nos ha amado. Y en eso podríamos hablar muchísimo de la clase de amor. Estamos en Antigua Guatemala. Aquí nuestras generaciones pasadas amaron de verdad. Si no miremos esta ciudad, miremos la tradición que hemos heredado los capitalinos de esos portejos de antaño que aquí se vivieron de la manera no diría tal vez de la manera más pura. Aunque ahora tenemos autenticidad de esta generación pero de la manera más pura. Cuando el hombre se reconocía pecador de verdad y por la noche se revestía y se cubría la cara como una tela morada como una yo le digo cornocopia pero hoy se llama cucurucho y se cubría la cara y nadie sabía quién cargaba. Porque eso era lo hermoso. Uno salía a la una de la madrugada a dos y salía y nadie sabía quiénes más venían. Solo sabíamos que era un grupo de hombres pecadores que estaban en penitencia purificándose para vivir esa santa cuarema o esa santa semana santa. Hoy es diferente. Ahora mostramos la cara pero también tenemos que mostrar la razón. ¿Verdad Carlos? Es impresionante. Así es. Así es Orlando y bueno nuestras tradiciones han sido tan grandes han sido tan por ejemplo aquí en Antigua Guatemala pues aún se lleva a cabo esa maravillosa procesión del silencio con el Cristo perdón que llega al Calvario que precisamente hoy está saliendo viernes de dolores pero hoy está saliendo viacrucis por toda la antigua. Ay señor no, no se han reconozado lo sabía pero pues si tenemos el viacrucis el miércoles en Guatemala el viacrucis del Calvario tiene tantos años de tradición también y no digamos esa procesión majestuosa de los jueves en donde el soberano señor de los milagros se nos viene más salvado a el que tiene a su esposa tenía que ser claro hablar del antiguo es hablar del hermano Pedro que cargaba una cruz de los hombros y andaba rezando por toda esta ciudad de Santiago de los caballeros precisamente para la salvación de los pecadores el eterno debuto de Jesús de la Merced el eterno debuto aquel hombre delgado porque no era un hombre corpulento delgado con un corazón tan noble que decía acordados hermanos con alma tenemos y si la perdemos no la recobramos sonando una pequeña campanita como recordando por aquí voy por aquí andamos hoy ya se acabó aquella campanita hoy son las campanas de nuestros amados templos los que nos llaman a ese encuentro con Jesús vivo que nos espera en la Santa Eucaristía todos los días especialmente el domingo pues somos los más morados a ver una pregunta morada para los más morados ¿cómo se siente un morado como tú Fernando en las vísperas de esta cuaresma y Semana Santa? bueno recordemos de que nosotros tal cual como nosotros vivimos la cuaresma y la Semana Santa el momento que digámoslo de esta manera tristes de alguna manera porque se acaba esa época en la cual nosotros vivimos sin embargo felices porque está la resurrección de nuestro Señor que es en ese domingo pero hoy que volvemos este ciclo y lo volvemos a vivir yo creo que nuestros corazones se hinchan de alegría de emoción por vivir esto pero por obviamente sobre todo tratar y poder nosotros enmendar ciertas situaciones que nosotros tenemos estamos purificando enderezando nuestros caminos y obviamente pues dentro de lo que es la tradición y la devoción definitivamente nosotros las vivimos de una maravilla muy fuerte Juan el Bautista decía enderecen lo torcido el ser cucurucho es eso los cucuruchos andamos enderezando todo lo torcido que hemos tenido en la vida gracias a Dios después de tantos años ya no hay tanto torcido pero estábamos ahí sí que retorcido retorcido estábamos don Mario ¿qué piensa un cucurucho como vos un morado como vos en estas vísperas del acuario como bien lo decía Carlitos hace un momento emocionado porque vamos a vivir nuevamente lo que tanto nos gusta y más que todo ahora si Dios me lo permite pues estaremos cumpliendo ya 35 años de ser cucurucho y estar llevando en hombros a nuestras queridas imágenes de pasión que es algo maravilloso y lo que más tal vez me llena en el corazón es de que este sentimiento lo comparto con mi familia con mi hijo Mario Alejandro con mi familia con mi yerno con mi hija con mi esposa con todos yo lo disfruto lo que es esta cuarema lo que es la semana santa y no está más decirlo de que nomás termina una semana santa un domingo de resurrección empezamos con lo que es pascua y ya estamos pensando a ver qué es lo que va a ser al año entrante y ya llegamos a ese año entrante de lo que fue el año pasado vamos a hablar del fanatismo vamos a hablar no no me refiero me refiero a que es a lo que nos gusta a lo que nosotros estamos como como católicos y como bien lo decíamos en condiciones anteriores creo que no solo nosotros como católicos vivimos esto sino también los hermanos separados esperan cierta cierta estas fechas hay muchos hermanos evangélicos que ven posesiones y que piden marchas hay unos que en eventos católicos radio pide a cada rato mire eso que es un evangélico póngame martirio dice así es así es y hemos tenido varias experiencias hemos tenido varias experiencias al respecto emocionados y damos gracias infinitas a Dios porque iniciamos nuevamente esta época ya empezamos y con corozo mira y ese olor a corozo de que es magnífico corozo y estaticia morada así estaticia carlos un morado como tú que siente en las vísperas de la cuarentena como te digo me hay comandito como dijo Fernando esa emoción que nos llena a cada uno de nosotros que llevamos la sangre morada porque realmente llevamos la sangre morada de niños que nos hemos mamado la tradición guatemalteca y este año no es la decepción un año de tantas sorpresas un año de tantas expectativas o sea porque todavía las tenemos o sea tuvimos la dicha de participar en ese majestuoso centenario de Jesús de Candelaria pero aún esperamos con ansias esta semana santa las sorpresas de nuestra cuaresma el amor hacia Jesús ya no podemos dejarlo entonces principalmente yo os invito en este día a que nos acerquemos al sacramento de la confesión y que luego pues llevemos a Jesús sacramentado durante estos grandes contratos procesionarios que bueno nos facilan realmente porque nos llenan tan yo creo que cada uno de nosotros estamos ya esperando ese momento está miércoles la ceniza los huertos en las casas ya se preparan las cortinas moradas el poroso ya las latillas de frijoles ya tienen maicil ya tienen maicil ya están saliendo en el programa de los más morados realmente una emoción que se vive de cada uno de nuestros muchachos como hemos cultivado nuestra amistad a través de este programa de verdad nos hemos hecho amigos inseparables entrañables y todo por Jesús y María la dolorosa el nazareno el sepultado nos han unido de una manera impresionante impresionante hablábamos cuando veníamos camino al antiguo Guatemala de que si éramos fanáticos o no y es que hay gente que dice no es que los cucuruchos no somos fanáticos falso somos fanáticos pero no enfermizos eso sí también enfermizos no fanáticos sí yo cambiaría la palabra a ver yo cambiaría amantes a Jesús bueno sí pero es fanático me gusta tu palabra tu poesía pero realmente que es un fanático que es un fanático es el que el que tiene todo el que le gusta por ejemplo nosotros nos gustan las marchas todo el año ¿cierto? a ver levanten la mano nos gustan las marchas todo el año sí Carlos no a él no le gusta falso me gustan las marchas hipócrita segunda pregunta ¿quién guarda todos sus turnos? levanten la mano todos levanten la mano ok entonces ¿quién tiene más de una túnica en su casa? la tebra y la moral uno guarda la paletina que usó hace 10 años o sea estamos en esto ¿verdad? nos gusta todo esto nos fascina ¿quién tiene un cromo en su casa? de Jesús o de María de cualquiera de cualquier iglesia levanten la mano somos varios y me van a decir ustedes que no son fanáticos somos fanáticos solo que no enfermizos ¿por qué digo enfermizo? porque hay una persona fanática enfermiza puede hacer daño puede causar daño y esto nosotros no lo hacemos lo hacemos por seguir a Jesús y nos hemos enamorado de tal manera de Jesús a través de estos medios que para nosotros son sumamente importantes el color morado la espatizia el coroz el acerrín la marcha el cucurucho el turno el pin los elementos que se forman el acerrín el pino las flores todo vos miras el acerrín y te imaginas una cosa las empanadas las empanadas del cucurucho esto es definitivo si somos fanáticos pero positivos no negativos ni enfermizos ahora ¿por qué hago esta pregunta? porque de verdad se hacía una pregunta nuestras esposas no eran cucuruchas no eran pero a través de nuestro testimonio de nuestro amor como decía Carlos de nuestra pasión de nuestra entrega a Jesús pues comenzaron a entendernos a comprendernos a caminar a acompañarnos a ir asimilando tal vez no de nuestra manera nuestra indimensión es demasiado grande pero ellas también nos entienden es más ya no dicen nada vas a ir a cargar la bendición para que no se no hasta nuestros padres en el caso de mi hijo mi papá mi mamá también te acompañamos igual que a mí igual que a los de él igual que a los de acá nos acompañamos entonces es falso cuando usted oiga un cucurucho que yo no soy fanático es falso es falso si somos fanático pero no enfermizos no malignos porque nos gusta todo lo que es de Jesús nos gusta toda la semana santa sabemos un montón sabemos de historia sabemos de recorridos sabemos de horarios sabemos de inscripciones tenemos amigos en todas partes cuando nos juntamos hablamos del mismo tema tenemos seis meses de novedo ¿cómo está? los amigos del año los amigos morados realmente eso es lo que significa pero en positivo en positivo porque es la verdad no nos une otra cosa más que el amor de nuestros amores a través de esta bendita devoción que es precisamente llevar en hombros una imagen tan hermosa tan consagrada para nuestro corazón ajeno a que esté consagrada por la iglesia es consagrada en nuestro corazón y es consagrada en nuestra vida si porque a Filiate Orlando que también aparte yo creo que también allá tanto en la ciudad capital como aquí en la antigua cuando estamos precisamente en esos cortegos procesionales y venimos en vehículo hasta sabemos en qué calles en qué avenidas podemos irnos a ubicar con el propósito de ver el cortejo procesional y no lo vemos una sola ya parecemos weys si somos hombre weys porque te vas de cocoruchos por dónde va la procesión y te dices por dónde puedo y que caiga y me puedo meter y uno métase por acá a mí no pasa por ahí no pasa somos los cocoruchos weys el cocuweys el cocuweys y ahorita y ahorita lo pudimos notar en la procesión de centenario de allá porque nos miraban con el uniforme y no saben dónde va la procesión si estaba en tal lugar y a veces no sabíamos y también tenemos nuestros teléfonos y todo y como teníamos la comunicación va en tal lugar o sea éramos información para todo el mundo que pedía y hasta les indicábamos dónde se podía ir a parquear para poder la ver y le vamos a decir dónde puede comprar su empanada el cocurucho es que en a dónde va el cortejo procesional ahí la puede ver Fernando una pregunta ¿qué no quisieras ver en esta cuaresma que se amenaza no quisiera ver ¿qué no quisieras ver en las filas de los cocuruchos? en las filas de los cocuruchos ¿qué no quisieras ver? bueno en general vea en general y eso creo que lo hemos platicado se mira tan desagradable realmente y perdón por lo que voy a decir lo hablábamos hace unos días también los cortejos procesionales hace 30 años atrás eran limpios en su frente me refiero a donde iba su cruz alta donde iban los cereales era algo realmente lindo ver el cortejo procesional en su dimensión y ya venía pero hoy lo que empezamos a ver son todas las ventas no digo que no estén antes iban atrás ahora van a hablar exacto eso voy Mario yo no quisiera ver esas ventas adelante que vayan atrás por respeto ¿quién está de acuerdo con Fernando en eso? yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo estamos de acuerdo empezamos igual que vos es una limpieza visual es una contaminación visual ante el cortejo porque en vez de uno disfrutar el cortejo disfruta uno que bueno cualquier cantidad no iba a decir nombres pero de todo de todo pero eso sería porque recordemos de que y eso no todos lo sabemos el cortejo procesional tiene un orden y ese orden a partir de los cereales lleva también sus partes que conforman el cortejo y llega un momento en el que cuando se va llegando a los estandartes es la parte por llamarlo de alguna manera la parte sacra del cortejo procesional sin embargo hemos visto que ha habido situaciones en las cuales no agradables incluso ahí le han pasado a los vendedores o sea yo no digo ni estoy en contra de eso sin embargo si quisiera que fueran atrás no por una cuestión no nos molesta que se ganen el pacto sino que como se lo están ganando tapando a Jesús obstruyendo el pacto uno de la mano y a veces perdonad y a veces las alfombras que se encuentran ya es de basura ya donde van los cereales ya he tirado todo lo que son servilletas lo que son granitas vasos bolsa cuántas veces no nos hemos dado cuenta de que por esa situación de la cantidad de personas que va antes del cortejo pasan deshaciendo las alfombras que han trabajado en mi caso esa sería una parte pero bueno el orden de los cortejos con eso que has dicho suficiente Mario que no te gustaría ver precisamente en filas en una procesión que no se pierda el respeto en que dimensiones lo digo a veces estamos en los cortejos procesionales y los celadores y todas las personas que llevan el orden en la disciplina de estos cortejos pues hacen lo humanamente posible para que vaya lo más ordenado pero que es lo que pasa siempre hay personas que se cambian de una banqueta a la otra ya después de que haya pasado la cruz alta hay personas que son más descaradas y disculpenme la palabra que vienen desde los sigueles y van de particular en tenis a veces en medio y uno va y les dice con toda cortecía por favor hermano tengan la amabilidad la calle es libre tengo derecho de locomoción la constitución de la república dice que no dejas de quiero hacer un comentario acabo de ver Juan Chapin la avenida Juan Chapin la avenida ancha hermosa donde de verdad se luce un cortejo procesional había una mini discoteca rodante habían como 5 o 6 personas con bermudas talleras tenían una mesita con 3 o 4 botellas sirviéndose tragos y viendo pasar algo un cortejo procesional realmente desagradable y nos tocó vivirlo vas a parrandear no es el lugar que eres parrandear hay muchos lugares pero no cortejo procesional perdóneme a veces pensamos que no hacen la dreade creo que hasta dreade lo hacen y eso es lo que yo te quería decir o sea hay personas que te dicen es que la constitución de la república dice que yo tengo derecho a la locomoción sí, estoy de acuerdo pero el derecho a la locomoción también es arriba de la banqueta y también dentro de los cortejos procesionales hay un permiso de gobernación hay un permiso que sea o sea que eso también da derecho tal vez no una exclusividad pero si no tiene cierto orden dentro de los cortejos también tu moral tu moral innata te tiene que decir que un cortejo se respeta un cortejo fúnebre una procesión una boda todos estos momentos sagrados se respeta yo creo que es importante lo que tú has dicho Mario y tú Carlos ¿qué es lo que no quieres volver a ver? antes de nada cuando yo quisiera tocar un poquito el tema que estaba tocando Mario yo creo que activamente los mismos tucuruchos guardábamos el orden o sea por ejemplo alguien se quería pasar y le decíamos disculpe aquí no puede pasar pero actualmente a tucuruchos le importa nada dejar pasar a cualquier persona o sea va en la procesión un permiso por favor no le pasa antiguamente era ver aquel orden de las procesiones en donde todos colaborábamos tucuruchos creo que después vinieron los famosos espectadores en el tiempo no se daban sino que las matranjas era para decir caminos era una cosa tan sencilla más sin embargo quiero decir que es lo que uno quisiera ver en esta una vez más la prepotencia de cada uno de los realmente desmoraliza al cargador y lo hemos visto lo seguimos viendo devotos que no son el global de la redundancia no son devotos les gusta lucir la túnica les gusta lucir el destructivo les gusta el ansia de poder dentro de la procesión y realmente eso nos hace ver mal carlos si tu crees que el celador de la antigua es igual que el celador de la capital tenemos problemas con eso no creo que el celador de la antigua guarda todavía ese orden en el cual todavía te tocan la espalda para que caminen no llevan tantos celadores nos llevan ventajas nos llevan ha guardado con celos ese principio de fila es impresionante así es es impresionante pero no te digo que todas las procesiones de la antigua pero si la mayor parte vamos a ver Fernando que no te gustaría ver en esta cuarentena de semana santa en la antigua batalla porque a ver de las pocas veces que a mi me ha tocado cobarde cobarde no, no, no de las pocas veces porque no conozco mucho yo sé y las pocas veces que hemos venido creo que ha sido pues algunas relaciones ha sido y el quinto domingo tal vez apoyo para las personas que vienen parte de sería esta es una cuestión aquí que tendría que entrar pues que se yo porque nosotros mismos hemos sufrido ciertas situaciones en las cuales por tanto tráfico no hemos tenido la oportunidad de poder entrar fácil yo tengo comentarios en cuanto a situaciones que se dan de el parqueo por ejemplo tengo un comentario lo que estás hablando el problema del antiguo creo yo por lo que tú acabas de decir el problema del antiguo es que viene turismo no viene el devoto claro y al venir turismo puedes esperar cualquier cosa si fueran devotos otra historia que estuviéramos hablando aunque si el quinto domingo todos sabemos pero es turismo sí claro que todo viene de la ciudad la ciudad se desborra porque alguno de su familia carga pero vaya está bien que cargue si el problema no es que cargue ni que vengamos ni que invadamos la antigua es como lo estamos haciendo ese sería el como porque venimos de turistas no venimos de devotos cuando uno es devoto guarda silencio cuando uno es devoto tiene el respeto y realmente imagínate lo que hemos visto nosotros la cantidad de personas que nosotros vemos aquí pues pues parados aquí es una cantidad de gente que al final pues va perdiendo ese tinte esa devoción ese sabor místico que deberíamos de tener pero como dijo un director un directivo antigüeño usted ve las calles llenas de gente pero las iglesias vacías vacías ah por supuesto entonces claro muchachos chapines cucuruchos aquí estamos aquí estamos haciendo aquí estamos así no definitivamente como te digo no puedo andar mucho porque al final realmente cuando yo tenemos poca información pero la poca que tenemos no se ha dado para llevar Mario que no te gustaría ver en antigua Guatemala en esta cuarentena semana la verdad con caridad creo que hay la devoción el amor a nuestras queridas imágenes se plasma de muchas formas y de muchas maneras de acá en la antigua una de ellas es de que hay muchas personas que traen su incensario traen su incienso traen su carbón y no importa cuántos incensarios vayan dentro de la procesión y los van haciendo y lo hacen con amor yo he visto hasta niños hasta que les digo niños de 5 años esa devoción no está en Guatemala algunas viejitas acabamos los sartén los sartén pero realmente en Guatemala esta tradición no está entonces como te digo la verdad con caridad yo aplaudo esa devoción yo aplaudo eso que hacen el problema que yo miro es de que a veces bueno también a veces no hay medios suficientes pero a veces es incienso que quema a veces yo no sé pues discúlpenme pero tal vez es el más barato y cuando pasa es aquello de que ya no puedes ni hablar porque es bastante fuerte y entonces una resina yo creo que por esa misma devoción hay gente que hasta yo no sé que es lo que quema pero ahí van o sea yo como te digo he visto cientos de incensarios en las procesiones y ellos van hasta adelante y bien adelante de los protagos pero esa es la devoción pero la calidad del incienso como te digo no estoy en contra de lo que hacen sino al contrario pero si sería tal vez algo bueno de que se pudiera tener o que se pudiera la fórmula del incienso que se necesita y que se pudiera dar en ciertos lugares en ciertos lugares y que sea a precios cómodos y que también sea agradable el olor hacia el asunto todo encienso con resina estoraje mirra bálsamo sería todo eso ¿no es cierto? azúcar y canela yo creo que hasta petantes hasta petantes y aquí en Antigua hasta marihuana le van a echar de verdad no pues no pero vamos a pasar que aquí esa devoción es hermosa y yo creo que si en Guatemala estuviera es que hubieran unos 100 incensarios adelante de cada consejo porque creo que muchas ventas ¿cuál era el objetivo del incensario en la antigüedad? purificar donde pasaba aquella imagen consagrada Carlos ¿qué es lo que tú nos quisieras ver en esta cuarentena de Semana Santa aquí en Antigua Guatemala? voy a decir algo que realmente no se puede leer la comercialización la comercialización no se puede leer o sea se ha convertido en un turismo se ha convertido en algo cultural se ha convertido en la Semana Santa en el descanso y bueno qué bueno los que vienen a hacerlo de esta forma pues realmente todo es comercio se ha perdido la devoción se ha perdido el amor se ha perdido todo realmente todo llega a ser comercial desde la inscripción de los turnos hasta el día de la posición realmente eso pues deja un mal sabor al verdadero de hoy aquel amante al nazareno aquel amante a la doblosa realmente le deja un poco de mal sabor ¿y tú sabes por qué Carlos? porque la gran mayoría muchos de los comerciantes tal vez el 50% de comerciantes en Antigua Guatemala ni son antigüeños claro a veces no creen en nada y solamente son comerciantes el verdadero antigüeño es el que hace la alfombra el que come la empanada el verdadero antigüeño es el que madruga con su nazareno con su sepultado el que lo acompaña hasta la madrugada el verdadero antigüeño el panza verde pero de verdad ahora muchos de los comercios que hay acá no son chapineses no son devotos y algunos ni cristianos solamente se aprovechan de este momento ¿se acuerdan que hablando hace muchos años creo que tal vez tal vez había aproximadamente hace unos 20 25 años llegar a la Antigua a ver un cortejo procesional era algo divertido no había comercio era un peregrinario era un peregrinario incluso la carretera no era tan ancha era una carretera de dos vías y era bajada de las cañas ¿cuánta gente perdió la vida por venir a ver al señor de San Felipe o una procesión de Semana Santa Jesús de la Caída ¿cuánta gente perdió la vida por venir con su nazareno? si así es bueno pero imagínate esas son las cosas que uno quisiéramos esas son las cosas que a mí no gustaría ver me gustaría ver aquel respeto me gustaría tal vez no es por decir algo pero creo que sepultarme a Tetzaltenán ese amor de Tetzaltene a su sepultado ahí no se habla una sola palabra ahí ven aquel profundo silencio ven aquella nunca ha estado con San Nicolás pero dice que es bellísimo impresionante nunca el orden creo que lo siento el orden el silencio el saltenango nos lleva a la delantera en espiritualidad cucuruchesca así es así es y después iría la antigua o la capital para ti Mario que quedaría en primer lugar Tetzaltenango San Nicolás pero de aquí quien quedaría en segundo lugar la antigua o la capital Bachela de primero bueno si Bachela de primero pero yo creo de que entre la antigua y la capital yo creo que estamos empatados va a ser respuesta política no no sabes cuando te pasa de que aquí en la antigua pues gracias a Dios creo que el 50% de los cortegos procesionales sabemos de la capital ese 50% adicional usted puede en las redes decirnos que piensa lo que estamos hablando usted puede decir en las redes o a través de whatsapp usted puede decirnos que piensa lo que estamos hablando si o sea para ti estamos igual para mi es un empate por que razón porque cuanta gente cuantos devotos se vienen de la capital de los cortegos de la antigua es exagerado y aquí nos venimos a encontrar todos esa es la verdad y no importa de que iglesia de que templo aquí nos venimos a encontrar todos bueno en segundo lugar quien quedaría la capital primer lugar Shell segundo lugar queda la capital o antigua como capitale algo eso es orgullo eso es orgullo pero no la verdad yo creo que como dice Mario estaríamos en cuenta dos políticos que podemos esperar de ellos que triste expresidentes al fin expresidentes al fin o sea en ese caminar realmente te voy a comentar algo muchos de los patogos actuales vienen arrastrando una devoción muy activa o sea de tal vez de los tatarabuelos llamaban a Jesús llamaban a Jesús de la Merced llamaban al Señor de San Felipe mi abuelo era antigüeno y cuántas veces mi abuela materna no me trajo de la mano a ver al Señor de San Felipe impresionante y entonces te digo bueno vemos todavía esa manifestación de fe que se da el próximo día al mes cuando vienen a pie las caravanas a saludar al Señor de San Felipe ¿cómo se llama? Romerías Romerías Fernando ¿quién gana? primer lugar Shell no, no definitivamente segundo lugar ¿quién? segundo lugar ¿vos querés ser presidente? vamos 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 nos queda un minuto tenés que correr nos vamos a corte con una marcha Shell segundo lugar no estaba realmente pero saben que tristeza pero miren tienen que poner también ver de qué el cortejo procesional es que hablamos porque también hay cierto orden la caridad también es cierto vamos a dejar así el tema y vamos a continuarnos vamos a un corte comercial tanto en las redes como en la radio regresamos en unos minutos es como lo que no se escucha vos ya no tenemos audio gracias 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 y y y y y y y y Ahorita pongo lo que dice. Ahorita pongo lo que dice. Ahorita pongo lo que dice. ¿Cuál lo es? Ahorita pongo lo que dice. 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 No puede ser posible que los mismos cucuruchos que van en todas las procesiones, que van en Candelaria, sean ordenados en Candelaria y en el resto no. O sea, y como dice Carlos, duele, pero es cierto. A mí me duele. O sea, quisiera que así fueran todos los cortejos. Ellos saben que en ese cortejo les exigen orden y los demás son un poco flexibles. Vamos a poner el ejemplo. Viene Jesús de Candelaria de la zona 2 y va a entrar a la 11 avenida de Primera Calle. Vos no te podés meter en las filas. O sea, no te podés meter y no podés pasar. Y van filas y ellos van pegados. Y los mismos cucuruchos dicen aquí no se puede pasar. ¿Te querés pasar una cosa? Aquí no se puede pasar. Bueno, es lo correcto. Así es. Usted puede pasar lo que quiera, pero no se falta el respeto. Era lo que hablábamos hace un momento. No se falta el respeto. Antes de que me olvide, saludos a mis sobrinas, a mi hermana que está escuchándonos. También a Leonardo Morataya que por ahí me acaba de mandar un mensaje. A Rosa María Rivas. Están en sintonía con Eventos Católicos Radio. Y hoy que los tenemos también acá en vivo. Así que muchas gracias por la sintonía. Yo sé que esto se está viralizando en la red solar. Empezamos unos días antes, pero precisamente quisimos hacerlo. Porque hay tanto que hablar, tanto que compartir. Este programa, que viví aquí en Antigua Guatemala. De hecho, heredamos del Antigua Guatemala. De las generaciones de esta bellísima ciudad. Que le aman la Jerusalén de América. ¿Por qué le dirán la Jerusalén de América, Carlos? Bueno, porque... ¿Se lo dice? ¿Se devuelve la frase? Es como buen que suelta, ¿verdad? El que suelta me pregunta. A ver, Fernando. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Eso es político? No, ¿por qué será? No, realmente todo lo que nosotros vivimos aquí, la espiritualidad, el misticismo que nosotros tenemos en el Antiguo Guatemala es algo inigualable a pesar de que digan lo que digan de que de España, a pesar de que ahí vino todo lo que nosotros vivimos. No, te permites hasta España. ¿Por qué dicen acá? No. Vaya, por la espiritualidad que nosotros vivimos acá. ¿Qué impresionante es vos, Mario? Bueno, no conozco Jerusalén. No sé si en Jerusalén hayan calles empedradas. No sé si por eso sea. Pero... Le dicen a Jerusalén de América porque Jerusalén era el centro de la fe del pueblo israelí. Y cuando se habla de que la Antigua es la Jerusalén de América es porque la Antigua es el centro de la fe de todas estas tradiciones tan hermosas y de todo el mundo vienen a verlas. por el centro de la fe, por ser ese centro de fe que es la Antigua Guatemala, nosotros ese amor de tucuruchos que tenemos se lo debemos a los antigüeños, a nuestras generaciones anteriores. Ellos nos heredaron ese amor a nosotros y muchos que emigraron a la nueva ciudad, a la nueva Guatemala, pues llevaron esas devociones y esas tradiciones que hoy nosotros estamos viviendo. Y acordémonos también de que la mayoría de imágenes que tenemos en la capital fueron traídas. O sea que ahí no podemos negarlo, así es, no podemos negarlo. Hoy precisamente lo venimos platicando cuando veníamos, para que todos los mercedarios que me escuchan después digan, es que no dijo. Hace 12 años, hoy precisamente, hace 12 años, andábamos con el cortejo procesional por los 350 años de Jesús Nazareno de la Merced aquí en Antigua. O sea, se revivió y hoy estamos a poco seis meses del precentenario de la consagración de Jesús de la Merced. Pero ¿por qué hago el comentario? Porque hubo algunos comentarios en el Facebook que decían de que hace 12 años, pues sí, hace 12 años andábamos aquí, gratos recuerdos de Jesús de la Merced regresando acá. Y también, antes de que se me olvide, saludos a mis papás que están allá en la ciudad escuchándonos en el programa. Y creo que por ahí nos están avisando. Sí, pero el presidente viene por la esquina, cuando venga más cerca les vamos a dar una imagen y les vamos a tratar de narrar. Porque tenemos programación hasta las 11 de la noche, o sea, a partir de hoy, desde las 2 de la tarde, con las marchas rapiditas, hasta las 11 de la noche tenemos programas, pero en numeral, 23 programas de diferentes hermanos. Realmente es impresionante. Así es que definitivamente que lo que estamos viviendo es fruto de lo que, el legado que nos dejaron nuestros padres. Y ahorita que platicábamos, Orlando, que dijiste, todo converte aquí en Antigua hoy, ¿verdad? Pero, estando nosotros aquí, con este marco, exactamente, con este marco, y con todo eso que escuchamos, ¿cómo pudo haber sido Orlando antes de 1678 cuando se ha hablado? No había ni luz, era con velas. Hay contaminación, hay contaminación de ruido ahora. Es increíble que cuando todos están durmiendo se oye el ladrido de un perro. Pero cuando está todo encendido no logramos oír nada. Tú te imaginas aquella época donde no había contaminación de ruido durante todo el día. ¿Cómo se habrá oído una campana? ¿Cómo se habrá oído un psicolar? Al menos me recuerdo porque cuando se escuchaba pequeño, realmente, la campana de catedral se había hasta la 14 avenida. Ah, claro. Y, en quinta calle, o sea, realmente se escuchaba. Y se escuchaba el eco de las marchas púnebres. Con el mundo de hoy, la campanita de la mano Pedro no se vivía. No se vivía. para nada tendría que tener la campanita y el megáfono por eso digo que el vivir la solemnidad como decías tú fernando como decías tú carlos la solemnidad que el silencio riguroso que nos adentraba y nos sumergía en una espiritualidad realmente de encuentro con jesús me parece algo extraordinario también por ejemplo cuando nos narran aquellas historias de la procesión de jesús de la parte de la recolección con sus velas realmente los impulsos de las velas los vamos a poner de cara a los palestrantes de la recolección todos los vamos a poner de pie ya el día cruz lo tenemos muy cerca es impresionante lo que estamos viendo vamos a pedir a Julio que traiga la cámara para poder transmitir lo que estamos viviendo acá desde el bancón del ayuntamiento acá en el antiguo guatemalco estamos viendo realmente todos vestidos de traje, las mujeres de negro, todos con candelas en una luna de incienso con un olor, estábamos hablando de aromas, esto es aroma y sabes que me llega a la memoria en este momento aquella procesión de silencio de los años 60 de san jose, verla en pan, todos los cultos, trajes de tu vida, realmente impresionante y con candelas todos encendidos en silencio, eso lo va a un redoblante la veronica escuda el rostro de jesús jesús no mira la apariencia, jesús mira el rostro y adoramos a Cristo y te bendecimos que cuando usaste a cruz reviviste al mundo y a mi pobre pecador en la segunda carta del apóstol San Pablo, los corintios nos dicen pues el dios que dijo, brillé la luz del pelo de las pidiendas a brillar en nuestros corazones, para que resplandezca el conocimiento de la gloria de dios reflejada en el rostro de Cristo a lo largo del camino de la cruz, la piedad popular señala el gesto de una mujer denso de veneración y de vitaleza, casi un rastro del perfume de metania veronica encuga el rostro de jesús, en ese rostro desfigurado por el dolor veronica reconoce el rostro transfigurado por la gloria en el semblante del cielo sufriente que ella vea el mal bello de los hombres, esta es la mirada que provoca el gesto gratuito de la ternura y recibe la recompensa de la importancia del santo rostro veronica, nos enseña el secreto de su mirada de mujer que mueve al encuentro y ofrece ayuda ven con el corazón, humilde Jesús, nuestra mirada es incapaz de ir más allá más allá de la indigencia, para reconocer tu presencia más allá de la sombra desfigurado, para descubrir el sol de tu misericordia más allá de las arrugas de la iglesia, para contemplar el rostro de la mano ven espíritu de la verdad, derrama en nuestros ojos el solilio de la fe para que no se les atraer por la apariencia de las cosas visibles sino que aprendan el encanto de las invisibles Señor Miguel, ten piedad y misericordia de tu Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venganos hoy tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como el cielo son numerosas, pero realmente, aunque van muy ordenados, muy elegantes y van en silencio, son un poco Dios de sangre María, lléganos de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de ti, entre Jesús es posible que se vayan integrando conforme va falleciendo a cada uno de sus ustedes algo interesante también es que el cuerpo del Espíritu Santo no detiene la profesión sino que la mesa mientras el Cristo no te diente hasta la muerte y el fuerte de Cristo se va uniendo a algunos estandartes vemos en este momento que estoy ingresando la quinta estación entonces es una, dos, tres, cuatro, la quinta estación o sea, se van integrando conforme se va falleciendo lo malo de esto es que solo, los últimos ya no restaron es solamente una, ¿verdad? pero vemos, ¿cómo le llamas tú a esta, a esta imagen? Mario, Jesús de la columna sí, el flagelado se conoce también allá en la capital y creo que ya se ha hecho tradición porque en Guatemala si recordamos los diacruces que sacan precisamente ahorita lo que es la cuaresma sacan a Jesús de la columna o Jesús flagelado y que estos diacruces creo que nos ponen que pensar y sabemos y nos recuerdan que Dios dio la vida por nosotros es uno de los misterios de la flagelación y has mirado a los ojos con riendo has visto mi nombre y la unidad móvil de eventos periódicos con Edi, del equipo Edi que está tomando José Julio realmente la catedral, el parque, las velas, la imagen y la unidad móvil de eventos periódicos con Edi, del equipo Edi realmente impresionante Así es, así es. Así es, así es. Así es, así es. Así es. Así es. Estamos hablando de la procesión penitencial del silencio, ¿verdad, Carlos? Que este año le devolvieron el nombre. Pues así es, sinceramente no he visto ningún documento en el cual sería lo más emotivo para los muchos viejos, los que vivimos esa procesión tan hermosa. Es impresionante ver a Jesús en los milagros con una truquica lista ya fuera de aquí. Tenemos que reconocer que para José Luis Colmenar está haciendo un trabajo extraordinario, restaurando y rescatando muchas de las cosas que de pronto se perdieron. Es impresionante. Es un trabajo muy bueno que están realizando, juntamente con la hermandad, que nos llena de satisfacción. O sea, a los muchos viejos, a los amantes de Jesús de los Padreos, especialmente nos llena ver esas piernas de cuaresma con aquellos incontinuados elegantísimos, como el que anunció la Virgen del 15 de septiembre. Es realmente impresionante y cuántas veces no hemos visto a José Hermoso. Alguien le decía, la bodegona, pero ya viendo la cortina, no es la bodegona. Uy, que parecía bodegona, pero realmente incontinuada desde el Padre René Flores hasta hoy una cosa linda. Hay una cosa importante, este año ha sido extraordinario, aparte de tener la cuaresma de la Semana Santa, el centenario de Candelaria y el tricentenario de la Merced. ¿Qué nos puedes hablar en dos minutos del tricentenario?